Una de las leyendas urbanas más populares es la que cuenta que Walt Disney realmente fue sometido a un proceso de creonización. Pero, ¿qué pasó realmente? Hoy conocerás la verdadera historia. Vamos con el video. Muchos piensan que sí. De hecho, es una de las leyendas urbanas más extendida por el planeta. La leyenda cuenta que segundos antes de su muerte fue creogenizado. Esto con el fin de que su cuerpo se mantuviera hasta que la tecnología avanzara al grado de poder sanar su pulmón izquierdo invadido por el cáncer, debido a su arraigado hábito de fumar. Walt Disney era un fumador empedernido y evidentemente es algo que tiene graves consecuencias. En 1966, tras sufrir múltiples molestias, fue sometido a un chequeo médico en el que se le detectó un tumor canceroso en el pulmón izquierdo. Si bien fue operado, el estado de su enfermedad era irremisible y el 30 de noviembre de 1966 fue de nuevo hospitalizado en un hospital cercano a los estudios Disney. La familia de Walt Disney, para evitar el revuelo mediático, anunció que el ingreso estaba vinculado a un chequeo médico. De hecho, a Disney se le filmó dibujando en la cama del hospital. Pero el 15 de diciembre, 10 días después de su cumpleaños, moriría por causa de una parada cardiorrespiratoria. La muerte de Walt Disney tuvo un gran impacto y evidentemente fue algo de lo que hizo eco la prensa de todo el mundo. Siendo una persona tan conocida, se esperaba un funeral multitudinario. Sin embargo, la familia tomó algunas decisiones y como nos podemos imaginar, comenzaron a forjar la leyenda. Pero en realidad, Walter Elias Disney fue incinerado dos días después de su muerte y trasladado al cementerio Forest Laugh, en la ciudad californiana de Los Ángeles. Todo fue muy íntimo, contados fueron los invitados que vieron el cadáver de Walt Disney. Sumemos a esto el interés que ya había mostrado la familia Disney por procesos de criogenización y el hecho de que la familia pidiera que no enviara flores al cementerio, sino que se realizaran donaciones para el Instituto de Artes de California, que el propio difunto había fundado. Tanto misterio dio lugar a diversas especulaciones. Y allí, que se formulara la leyenda de que Walter Disney se encuentra en algún lugar congelado y esperando el momento a ser despertado. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. En los últimos días, mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página. Realmente nos ayudarías mucho con tu apoyo. Este fue el gran misterio que guarda Walt Disney. Esperemos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Mientras piensas, comenta qué te pareció el video y si conoces algún dato interesante sobre Walt Disney, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!